...bloque de Córdoba Noticias, y mucha gente seguramente está cocinando en estos momentos. Está ideal para milanesa, por ejemplo, ¿no? Ajá, con papas fritas. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, pero uno de los grandes problemas de hacer milanesas con papas fritas es ¿qué hacemos con el aceite? Hay gente que tiene esa brillante, entre comidas, idea de tirarla por el resumidero, lo cual eso está pésimo y además le tapa la pileta. Y contamina, contamina principalmente. Sí, por eso. Entonces, ¿qué hacemos con el aceite? Nuestro movilero, Gustavo Vizellares, me parece que nos tiene la solución. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Buen día, Joel. Y solo para vos, para la Flavia, sí, ¿qué hacemos con el aceite? Porque hoy en día también se usa mucho fritolín. Agarramos la sartén, la parrilla, un poquito de fritolín, suprema milanesa. Pero ¿qué hacemos con el aceite? Es por eso que nos vinimos, chicos, hasta la Plaza Colón, porque el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Secretaría de Energía Renovable, está llevando a cabo a partir de hoy una campaña de concientización, para que todos aquellos vecinos de las zonas aledañas al verde, alto al verde, se acerquen hasta la Plaza Colón y puedan traer su frasquito de aceite de cocina. Aquel aceite que todos sabemos, como lo decían ustedes muy bien, se usa y se usa solamente una vez, no se puede reutilizar y hace mucho daño a lo que es al medio ambiente. Vamos a acercarnos un poquito al puesto, porque la gente debe acercarse, Flavia, Joel, le contamos a la gente, traer el aceite, y a cambio van a recibir un juguete didáctico o un plantil. Pero para que nos explique un poquito más los detalles de qué se trata esta campaña, vamos a hablar con Mariana, quien es de la Secretaría de Energía Renovable. Mariana, ¿qué tal? Muy buen mediodía, bienvenida a Canal C. Contanos un poquito en qué consiste la campaña, en el marco de qué se está llevando a cabo esta campaña de la Secretaría de Biocombustibles. ¿Cómo te va? Bien, buen mediodía. Estamos acá con esta campaña en el marco de la Cumbre Mundial de Economía Circular que organiza la Municipalidad de Córdoba junto con el Ente Biocórdoba. Desde la Secretaría de Biocombustibles y Energías Renovables del Ministerio de Servicios Públicos nos hemos sumado a esta campaña en lo que es la recolección de aceite de cocina usado. Mucha gente, bueno, ya implementó en sus viviendas, en sus hogares, ciertas formas de reciclaje y el aceite es algo que, bueno, muchos se preguntan qué hacer. Arrojarlo al suelo es seguir contaminando, entonces, bueno, hay una empresa que se dedica a trasladarlo hasta las plantas donde se lo transforma en biodiesel y de esa forma, con un pequeño gesto, sumamos un granito de arena para esta campaña, ¿no es cierto? Le contemos a los vecinos, al televidente de Canal C, cuáles son los horarios, hasta qué hora van a estar, la actividad sigue mañana en otras plazas, ¿cómo es el cronograma de horarios de actividad de la Secretaría? Estamos hasta las 2 de la tarde acá en Plaza Colón, después nos trasladamos a la Plaza Delta Córdoba hasta las 5 de la tarde, después tenemos mañana viernes 13 en Plaza Alberdi de 10 a 13 y en Plaza Paseo del Yokei de 14 a 17 y terminamos en la Plaza de Intendencia, acá en el centro de Córdoba, de 18 a 20. Le recordamos a los vecinos que pueden llevar su aceite de cocina, solo de cocina usado, en envases o pueden traerlo, como por ejemplo nos han traído bidones y tenemos acá tachos dispuestos para, bueno, para trasladarlo sin el envase, digamos. Después se lo lleva a fábricas especiales para trabajarlo y hacerlo biodiesel, ese es el gran objetivo. Sí, el objetivo es eso y terminar de cerrar el círculo S del tratamiento del aceite y su conversión al biodiesel. A cambio, estamos entregando un plantín de estación de regalo y un ecojuego, que es un juego de encastres didáctico también, realizado con materiales reciclados como para terminar de reforzar la idea de que, bueno, esto, lo circular, la economía circular, todo lo que podamos hacer es un gran aporte para, bueno, para la vida y el medio ambiente. Y pensando que este fin de semana se nos viene el día de la niñez, ¿no es cierto? Sí, también, bueno, por eso pensamos un juguete que fuera didáctico, que los chicos puedan elaborar con sus propias manos porque viene todo desarmado, así que, bueno, va a ser un desafío también para que ellos puedan hacerlo en familia y pintarlo también, así que, bueno, esperamos que lo puedan disfrutar. Mariana, ya muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, Joel, Flavia, ya tienen el horario, tienen la cita, se pueden venir acá al paseo del Yoque Mañana, a la Plaza de la Intendencia, para traer el frasquito del aceite de cocina, que no se utiliza más, y pueden, a cambio, llevarse un plantil y un juego didáctico. Excelente, Gustavo, la verdad, espectacular la iniciativa y bien como lo narrabas vos con respecto a, bueno, lo que iban contando, cómo es el proceso, ¿no? No solamente esto que tiene que ver con el aceite específicamente, sino un proceso a largo plazo, que es que ese niño, esa niña, ya se vaya acostumbrado a esta cultura de economía circular, de reciclar y demás. Así que me parece espectacular, Gustavo. Excelente. Sí, exactamente. La gran palabra es concientizar, ¿eh? Esa es la gran palabra, tanto para adultos, que son los que encargados de traer, como para los chicos, como decías vos, que ya de corta edad se van acostumbrando a los cambios. Excelente, Gustavo, te mandamos un abrazo. Gracias. Gracias. ¿Cero hasta la próxima? Bueno, así lo tenemos.